Gracias por el paso estudio nos encontramos en el Parque Social Manuel Aguirre, específicamente en el Centro de Salud Santínez de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde se están realizando unas promociones en alguna de sus consultas, las cuales estarán disponibles del 12 al 16 de diciembre. De vuelta al estudio, Julia Herrera, reporteros de La Colmena.